Bien, ya estamos aquí en nuestra mesa de periodismo. Gracias por estar aquí. Luisa Cantú Ríos, buenas tardes, Luisa. Hola, colegas, buenas tardes. ¿Qué tal, Temuris? Noto, audiencia. Gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes y qué buena sorpresa con Luisa Cantú aquí. Temuris, también un saludo. Gracias. Temuris Greco, ratos sin vernos, nos vimos ayer, pero ya estamos aquí puestos. Temuris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Julio. Luisa, qué bueno estar contigo. Arnoldo, ¿qué tal? Bien, pues aquí, listos para empezar una sesión más de la tan gustada sesión de los martes. Los martes son de la mesa de periodistas también. Arnoldo Cuellar, Arnoldo, se ha anunciado ya por parte de un tribunal federal el dejar sin efecto la sentencia de 45 años de prisión contra Mario Aburto Martínez. Todavía faltan algunos detalles jurídicos, 90 días de plazo, pero van a agregar 10. O sea, falta siempre ese procesamiento. Pero en esencia, dice la autoridad judicial federal que Mario Aburto no debería ser procesado por lo federal, lo cual implicaría en este caso sentenciado a 50 años, sino por un tribunal estatal de Baja California cuya pena máxima por este delito sería de 30 años que ya Mario Aburto cumplirá el próximo 23 de marzo. Y si se hubiera acogido a libertad condicional por buena conducta y todo eso, ya hubiera salido libre. Pero en fin, ¿qué te parece este tema y sus implicaciones viendo hacia el pasado? El propio presidente de la República, el año pasado, si no me equivoco, ofreció protección a Mario Aburto si se decidía, él y su familia, a decir lo que sabían. ¿Qué te parece, Arnoldo? Pues bueno, creo que un país nunca deja atrás ese tipo de eventos traumáticos y siguen marcando muchísimas cosas. Sin embargo, a mí me parece que 30 años de prisión en un crimen de esta naturaleza serían suficientes para cumplir con esa deuda con la sociedad. Hay que recordar que esto se trabajó como una cuestión política desde el principio. Bueno, era un crimen de naturaleza política, pero este Estado mexicano, que a la fecha, hoy, 30 años después, y que ha pasado por diversos partidos políticos en su alternancia gubernamental, sigue siendo incapaz de procesar los asuntos con técnicas jurídicas creíbles, con una neutralidad desde este poder judicial, hoy también sometido a muchas observaciones, a muchas polémicas, y que sin duda evidencia sus deficiencias para abordar cuestiones que deberían ser de primerísima importancia en un país donde además tenemos un altísimo problema de impunidad. Ya no se diga las fiscalías, que son enormemente politizadas y que no lo logró superar el tema de la autonomía. Entonces, el crimen lo resolvió Carlos Salinas para salir de un apuro político con la ayuda de esos fiscales especiales como Miguel Montes, que hay que acordarnos, político guanajuatense, aquí muy respetado en la entidad, incluso por los panistas, aunque era de origen jaliscense, ya murió, hizo su carrera política en Guanajuato, Salinas confiaba enormemente en él, lo premió, lo hizo ministro de la corte, de la cual se jubiló, y que salió con el tema aquel que desvió el primer caso, ya muchos no se acordarán, de la conjura. No recuerdo el nombre, Julio, seguramente tú te acordarás de cómo lo nombró Miguel Montes cuando nos habló de los tranquilinos y de toda la conspiración que hubo, que los posteriores fiscales se encargaron de desechar para regresar a la teoría del asesino solitario. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Sí, una operación conjunta, una... ¿Tenía un nombre? Sí, sí, tenía un nombre que era muy famoso. Sí, sí, bueno, ya... Tiempos lejanos en la historia. Entonces, bueno, hoy regresa todo esto y seguimos pensándolo en términos políticos, pero de manera excesiva. Leía hace rato el artículo... Acción concertada, ya busqué en San Google. Acción concertada. Exactamente, fue la teoría de Montes, el primer fiscal, además, ¿no? Así es. Dice en un artículo en el financiero, Raimundo Río Palacio, que esto prepara el gran golpe de AMLO contra Salinas de Gortari. Y yo me pregunto, ¿a qué horas el presidente López Obrador logró meter en su conspiración a la Corte? Pues que lo meta para los libros de textos y no se desgaste tanto en el tema. Creo que no, me parece también absolutamente fuera de lugar el boletín pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que esto va a contribuir a esclarecer algo. Deberían estar preocupados por esclarecer Ayotzinapa, que está más cercano en el tiempo y donde la CNDH ha quedado muchísimo a deber por retrotraerse 30 años en la historia para algo tan manoseado decir que puede de alguna manera ahondarse más, ¿no? Y si desde luego Aburto puede salir y decir lo que quiera, y de todas maneras habrá pocos que le crean y muchos que lo duden, eso va a seguir ahí oculto bajo esa niebla de un sistema experto en perder la verdad en medio de nubes y cortinas de intenciones políticas que incluso pueden no ser premeditadas, pero que posteriores a los hechos siempre tratan de llevar agua a su molito. Bien, Arnoldo, gracias. Luisa Cantú, eres la joven de esta mesa, de tal manera que nosotros todos tenemos de alguna manera presente el momento del impacto que significó el asesinato de Luis Ronaldo Colosio, pero ¿cómo ves esta evolución? ¿Qué tanto lo de Colosio Aburto, las eventuales implicaciones de Carlos Salinas, de Malio Fabio Beltrones, que son siempre mencionados en estos contextos, ¿qué tan lejos queda a las nuevas generaciones? ¿Pero qué tanto es necesario seguir en busca de esclarecer esto o queda ya en el archivo muerto, Luisa? Bueno, gracias por lo de joven. Hace mucho que no me siento así desde que soy mamá, pero gracias. Bueno, claro. Pues creo que el vaso comunicante entre 1994 y el presente son las verdades históricas, las de los verdades históricas, las de los grandes casos y las del día a día, que son construidas con base en tortura. Y eso es lo que a mí me parece que nos atañe a todas las generaciones. Es increíble que 30 años y seguimos hablando de las mismas malas prácticas para falsamente resolver los asuntos desde la justicia. Creo que eso es lo que yo creería que tiene que estar en el fondo de esta discusión. Hace no mucho platiqué con el abogado Jesús González Shmal, que fue quien estuvo, digamos, en esta última parte defendiéndole y quien hizo la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, gracias a la que sabemos ahora un montón de cosas. Creo que esto también es importante porque la CNDH, creo yo a veces con muchos motivos, a veces no tanto, ha estado sumamente señalada este sexenio como un ente, digo, en general, como un ente que no tiene dientes, hay como este cliché que se dice sobre este organismo, pero particularmente ahora como un organismo que no ha hecho nada más que ser servil a la presidencia. Y este me parece que es uno de sus trabajos más importantes, haber entrado en Guanajuato a este centro para investigar y para preguntarle y los hallazgos que hicieron públicos. Creo que desde otro organismo que no hubiera sido la Comisión de Derechos Humanos o la Defensoría Pública, que llegará eso un poco más adelante, no tendríamos mucha información. Me decía Jesús González Shmal cuando fueron a una de las primeras visitas que algunos de los elementos nuevos fueron que Aburto había estado denunciando por en ese entonces 28, ahora 30 años, tortura sistemática contra él, digo, física y psicológica para sostener, digamos, esta primera verdad histórica sobre el caso Colosio, que le enseñaron fotografías de su madre y de sus hermanas desnudas en un cubículo al lado cuando habían acudido a visitarle, que se les inculpó, digamos, o sea, unas cosas terribles, ¿no? Que no había podido hablar con nadie, que estaba absolutamente incomunicado, que le habían cambiado, digamos, de reclusorios hasta en cuatro ocasiones sin ningún tipo de justificación. Creo que el caso no se sostenía y no se sostiene como el caso de los Vallarta, ¿no? Como el caso Wallace, como el caso Ayotzinapa, tantas falsas verdades que se han fabricado con la tortura como eje central, ¿no? Y creo que esto sí es muy importante a la luz de lo que dices, la discusión sobre un sistema de justicia completo, sobre partidos políticos y también sobre el papel de las defensorías públicas, porque creo que la defensoría tuvo un papel medular en la contranarrativa, digamos, de estos grandes casos, que si estos son los grandes casos, imaginemos los del día a día, ¿no? Los que les suceden a toda la gente, digamos, que no está en la gran mira pública. Y la defensoría había tenido un papel muy luminoso, creo yo, en una primera etapa a cargo de Netzaí Sandoval, justo por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. Justo fue la primera vez que yo escuché desde un ente público, digamos, decir, oigan, aquí, aquí, aquí y aquí hubo tortura, ¿no? Todas estas personas son inocentes y llevan muchísimo tiempo en la cárcel, además, con todas las violaciones a los debidos procesos que deberían saltarnos como sociedad. Entonces, aunque me gustaría decir que efectivamente parece un tema político de antaño, la verdad es que más bien es la vieja práctica de siempre, la que no hemos podido resolver como sociedad. Y creo que por eso es tan relevante lo que suceda aquí. Si se reabre el caso, si se tumba una sentencia como esta, la señal que estamos mandando es que ya no se debería, por lo menos, ¿no?, permitir este tipo de prácticas. Bien, Luisa, gracias. Temoris Greco, pues ahí está otro caso que concita la tensión, la polémica, a veces pareciera como de alguna manera lo plantea Arnaldo Cuellar, que es más fácil voltear al pasado y desempolvar expedientes ruidosos que, pues, voltear a lo más inmediato que está ahí el caso Ayotzinapa, pero bueno, es otro tema. Temoris, ¿cómo ves este caso de Mario Aburto y las eventuales implicaciones a actores políticos relevantes del pasado como Carlos Salinas de Gordari, Mario Fabio Beltrón, en no sé quién es más? Temoris. Lo que pasa es que yo no sé cómo se pueda llegar a algo en un caso como este, ¿no? Cuando, con todo eso de caso Ayotzinapa, que ahora se cumplen nueve años, se cumplieron nueve años, pero bueno, desde hace a los cinco años de cometido ya estaba trabajando sobre él otra vez la Fiscalía Especial y el GIEI, en el 2020 Ángela Buditrago nos explicaba en una entrevista que sobre el tema de la destrucción de la evidencia, o sea, fue un caso muy manoseado por el gobierno anterior, intentaron hacer otra cosa, falsificar la investigación, pero además el tiempo transcurrido afectaba muchísimo al caso, afectaba por la muerte de personas, por muerte natural, pero también por asesinatos, afectaba que las condiciones cambien, por ejemplo, si tú quieres investigar los escenarios del crimen, en cinco años cambian un montón, entonces también en algún momento por fin el ejército permitió que las madres y los padres entraran al cuartel del 27 Batallón y lo que encontraron es que habían cambiado todo, habían, donde había un campo abierto habían construido edificios y donde había edificios se habían hecho canchas de fútbol, ¿no? Entonces, esto a los cinco años de que se habían cometido los crímenes del caso de Ayotzinapa, ¿qué podemos esperar a 29 años? Y a 29 años, además, no es un crimen masivo y tan espaciado geográficamente como fue el de Ayotzinapa, sino que fue algo muy concreto, fue uno o tal vez dos tiradores en lomas taurinas y ahí y contra una sola víctima. Entonces, si es la justicia como dice Arnoldo, si efectivamente Mario Aburto fue el tirador, bueno, pues ya 30 años parecen como que suficientes. Si no fue Mario Aburto y fueron otros, pues era muy difícil hallarlo, pero por lo pronto parece que la justicia pues ya tendría que ser saldada. El problema es la verdad. El problema es que por lo menos entendamos quiénes fueron los actores que intervinieron en esto, los actores políticos, actores que no podrían ser llamados a cuentas porque ya es un crimen que ya los crímenes prescribieron hace mucho, ya la justicia no puede proceder contra ellos, pero sí por lo menos que supiéramos quiénes actuaron ahí, quiénes ordenaron el crimen, quiénes intervinieron para hacer todo este desbarajuste y que quede por lo menos en la memoria histórica del pueblo mexicano. O sea que tendrían que ir hacia la cima, algo que como vemos no les gusta hacer en México, no les gusta hacer en el caso de Yotzinapa. Quieren que todo se quede en los ejecutores materiales como si ellos hubieran tenido la iniciativa, el interés y los recursos para financiarlo. Entonces, bueno, pues creo que por lo menos si sí fue mareo burto y ya pagó su pena, pues que salga de prisión y ya está. Pero veo difícil que podemos avanzar más allá de eso. Bien, gracias, gracias, Temonis Greco. Arnaldo Cuellar, Luisa, aquí yo planteo y me echo un rollo muy que bla, 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 bla y acaban diciendo lo que quieren y abordando los temas, pero yo cumplo con mi obligación, Luisa. Viste, no la quejototototota, si llega Luisa luego, luego, mira Luisa. Luisa, tú apóyame. El más desordenado que es Arturo ni siquiera está aquí para que lo hagan. Sí, sí, sí. Los demás que nos portamos bien es esto. Sí, pero te doy la queja, Luisa, para que sepas cómo se comportan estos compañeros. Con la Miss Luisa. Sí, con la Miss Luisa, sí, y así con su regla, paz. No tiene estampita, que además tengo aquí miles, pues sí, ahorita ya esa es la etapa de las estampitas y las, la papelería ambulante, ¿no? Pero ya vi que nos mandaste avisar con Alex que ibas a tocar el tema de Aburto precisamente para advertirnos de que no nos saliéramos del redil. O sea, hay algo de orden en esta mesa, mano. Sí le hicimos caso. Sí, muchas gracias. Entonces, Arnoldo, si quieres hablar de lo todavía más de lo de Mario Aburto y demás, adelante. Y si tú, Luisa, quieres decir algo. Si Arnoldo no, si pasa. No, digamos, sí, porque esto que decíamos de justicia o no justicia, ¿no? Solo por recuperar algunas cifras del Empol que estaba viendo hace rato de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, cuatro de cada diez personas que están hoy en cárceles dice que fue víctima de una fabricación, nueve de cada diez que su detención se llevó a cabo con algún tipo de violencia. Estoy dando los datos, digamos solo que checan con este caso, ¿no? El de Aburto, desde sustancias químicas hasta armas de fuego. Y dos de cada diez que se le amenazó con hacerle daño a su familia. En el tema de mujeres es más, entre tres y cuatro, ¿no? Porque obviamente también siempre hay un componente de género que hay que analizar. Entonces, solo como que quisiera insistir un poco, ¿cuántos casos no tendríamos que estar revisando nuevamente con estas cifras que nos da esta encuesta, ¿no? Claro, ahora este caso está sobre la mira pública, pero tendrían que ser, la verdad es que todos con las encuestas como estas. Y solo decir también que en ese entonces el abogado González Schmal dijo que se creó un antes y un después en el sentido del ejercicio del poder. El caso Aburto, según su versión, mandó el mensaje, digamos, a la ciudadanía de que la violencia es una vía para quedarse, ¿no? Para permanecer en la función pública. Y creo que también eso tendría que ser parte de la discusión, si la violencia ejercida desde el Estado va a seguir siendo una vía que permitamos. Digo, ahora que también como que hacemos este paralelismo con el caso de Ayotzinapa. Arnoldo, pues lo que nos plantea Luisa nos lleva a preguntarnos cuál es la realidad de nuestro país. La tortura es un acto cotidiano absolutamente. Lo sabemos que lo practican en los separos policíacos, los jefes policíacos a los que entrevistamos en municipios, estados y a nivel federal que con toda la cara dura aseguran que se han ido respetando los derechos humanos y que hay cursos y talleres y no sé cuántas cosas. La realidad es que vivimos, no sé cuál sea tu opinión, Arnoldo, en una especie de barbarie institucionalizada en los terrenos de cárceles, de detenciones, de tortura. ¿Qué opinas, Arnoldo? Bueno, coincido, pero además hay elementos. Constantemente se conocen nuevos casos. El problema con respecto a esto que señala Luisa es que esas personas que están en la cárcel de alguna manera resuelto su responsabilidad en algún tipo de proceso denuncian la tortura, lo cual, de acuerdo a normas que tenemos en México y tratados internacionales que hemos firmado, invalidaría esas sentencias. Sin embargo, son un pequeñísimo número del total de casos de homicidios. Por ejemplo, hablando de homicidios específicamente que se presentan en el país, es decir, nueve de cada diez crímenes no se resuelven o noventa de cada cien, más o menos es el índice de impunidad que tenemos en algunos estados peor que otros. Y esos diez que se resuelven de cada cien es bajo estas condiciones. Y luego, por ejemplo, pueden cambiar las siglas políticas en los gobiernos y las policías persisten. Regularmente los funcionarios se reciclan de uno a otro lado, las escuelas que han creado los García Lunas y otros y los Gutiérrez Barrios y me puedo ir más atrás con ejemplos y se forman estas escuelas. Están ahí y lo sabemos cuando se vuelve noticioso que alguien muere en unos separos de una policía municipal, alguien que fue detenido por un delito menor, por manejar en estado de ebriedad, etcétera. o cuando también sabemos como en Guanajuato ocurrió ya en los gobiernos planistas ya con Juan Manuel Oliva siendo gobernador hace algunos años que policías ministeriales torturaron a un agricultor ejidatario acusado de abigiato con cables eléctricos en un pequeño cuartucho de un municipio pequeño en Ocampo, en San Felipe y lo mataron, ¿no? Se les pasó la mano. Lo que evidencian estos temas es que son prácticas cotidianas consuetudinarias toleradas que los jefes lo saben y que las toleran absolutamente lo cual sí nos sitúa en un espacio de barbarie absoluta y de ineficacia total para enfrentar el crimen. Pero además tenemos un agravante recuerden y se nos olvida a todo mundo que existió en este país algo llamado la reforma penal judicial integral no recuerdo el nombre quizás Luisa se acuerde mejor que yo porque trabajaron en esto muchísimas organizaciones de la sociedad civil intervinieron think tanks académicos bueno recuerdo destacadamente por ejemplo la presencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dando conferencias al interior del país de cómo iba a ser este gran cambio de la reforma penal que nos iba a llevar a un sistema parecido al chileno se invirtieron muchísimo dinero o sea miles de millones de pesos en capacitación a fiscalías a tribunales a policías preventivas incluso como primeros respondientes y nunca se pudo erradicar lo sustancial o sea seguimos con que la prueba reina es la confesión que es el caso Ayotzinapa ¿no? y las policías científicas que además reciben inversiones de recursos de gobiernos como el norteamericano a través del plan Mérida y que tenemos laboratorios siguen siendo la mínima parte para llevar a cabo esto entonces si es un enorme pendiente lo que tenemos ahí ¿no? y esto es a nivel federal y estado por estado del país gracias Arnoldo Temoris hoy tenemos fiscales que trascienden los sexenios y entonces hemos pasado del procurador que dependía del gobernador y que hacía política desde la procuraduría a los fiscales todos poderosos que muy probablemente vayan a hacer depender a algunos gobernadores de ellos lo cual todavía empeora más las cosas así es Arnoldo Temoris Greco tú que eres el trotamundos de esta mesa ahora ya está muy estancadito aquí en en México muy instalado instalado aquí ya llevas largo rato pero eres el trotamundos del periodismo hay edad para todo hay edad para todo o sea que que ya estoy muy viejo o que defiéndete Temoris México ¿cómo se instala en ese escenario mundial de violaciones a los derechos humanos de persistencia de la tortura y de impunidad estamos en los niveles más bajos supongo Temoris sí México es un país que siempre ha firmado todo lo que ha habido por firmar a nivel de tratados internacionales todos todos los tratados con los mejores propósitos siempre lo firmamos el de acá el de allá el de la derecha el de arriba y el de abajo compromisos en derechos humanos compromisos en procesos judiciales desde que yo recuerdo sobre todo porque cuando era niño pues estaba el famoso Arturo Durazo Moreno como jefe de la policía de la de la sociedad de México que pues al terminar su periodo había un pues una situación medio de escándalo frente a su a su uso indiscriminado de la de la tortura entonces desde entonces recuerdo que hay compromisos y compromisos y compromisos y compromisos asumidos por todo tipo de autoridades de que ya la la tortura se va a dejar de aplicar en México y sin embargo yo creo que en una de las de las de los aprendizajes que nos deja el caso Yotinapa de nuevo es el uso que que José Méndez el relator general el relator de la tortura de la ONU lo lo certificó en un estudio que presentó para la Fiscalía Especial de Caso Yotinapa el uso sistemático y generalizado o sea no no sistemático significa que no es un policía que casual por ahí andaba y no supo qué hacer y torturó a su detenido o sea el uso sistemático y generalizado o sea es un sistema que lo hace como a todos los detenidos a más de 70 personas los torturaron y la la coordinación de instituciones de seguridad que intervinieron para torturar a estas decenas de personas tenemos presentes incluso registradas en videos a policías federales a policías ministeriales a gente del CISEN a marinos a militares a autoridades diversas todos en salones del o sea en instalaciones públicas instalaciones del Estado mexicano alrededor de detenidos a los cuales estaban torturando entonces o sea si a ese nivel se usa con tal nivel de o sea es una coalición de servidores públicos para cometer este crimen si eso se usa pues qué tan cerca estamos de que se cumplen esas promesas a nivel internacional se sigue usando la tortura fue famosa la administración de George Bush cuando cuando se 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 comprometió con hacer un uso extenso de la tortura contra los sospechosos de actividades islamistas el que además de manera internacional o sea así que como el waterboarding que es meter a la gente simular el ahogamiento de una persona entonces sí o sea se usa a nivel internacional pero en México yo creo que si hubiera una escuela internacional de tortura tendríamos personas que o agentes que podrían dar clases ahí bien gracias Luisa Cantú pues podemos entrar a otro tema que es el de ya la última la última y les juro que ya me cayó es que sabes que me quiero sentir parte de la mesa por eso tengo que poner desorden y es la miss y es la miss si es la miss si si imagínate adelante Luisa es que solo ahora que escuchaba justo lo que lo que decía nada más quería poner sobre la mesa también que digamos que Mario Aburto ahora que decías me parece no lo de que la confesión o supuesta confesión sigue siendo el eje rector en este sistema pues el caso Aburto es justo eso su abogado que era un defensor de oficio llegó casi una hora después de que ya se había autoincriminado con tortura eso es lo que nos dicen ahora que se le reentrevistó en este momento hay en la Suprema Corte un caso que en teoría tendría que sentar un precedente cuando haya casos así para que cualquier persona pueda apelar a ello no sé si me explico pero el caso de Juana Hilda González Lomelí que es esta mujer una de las seis implicadas en el caso Wallace una de las dos mujeres la única que tiene sentencia está en la Suprema Corte porque su defensa argumentó que había pues digamos novedad en la discusión y que por ello a pesar de ser un caso de secuestro que normalmente la Suprema Corte no vería tenía ciertos elementos de irregularidad que pasan tan seguido que valía la pena que las ministras y ministros los revisaran uno es la tremenda misoginia con la que se le trató en los medios de comunicación y como digamos no se respetó su presunción de inocencia pero como eso ya estaba revisado por el caso Cases se argumentaron otra serie de cosas y la que digamos logró que la Corte lo atrajera la ministra Ríos Farhat fue el hecho de que lo que se usó para condenar a Juana Hilda fue que hay un video de ella que circuló en los medios de comunicación autoincriminándose y que fue grabado sin su abogado entonces esto es muy importante porque ahora el ministro Gutiérrez Ortiz Mena tiene que elaborar un proyecto en el que básicamente solo puede poner dos cosas que se libere inmediatamente a Juana Hilda González Domelí y por lo tanto a todos los implicados en el caso Wallace o que se le ponga el proceso que es lo que la defensa no quiere pero bueno esto dependerá del ministro Gutiérrez Ortiz Mena y de la primera sala que lo vote pues digamos en ese sentido o no pero es muy importante eso porque si la Corte decide liberar a Juana Hilda con base en esto en que confesó sin la presencia de un abogado cualquier persona que esté en las cárceles de cualquier lugar de nuestro país y tenga un caso similar es decir que haya se le haya incriminado digamos por autoinculparse sin la presencia de su abogado podría apelar a ese criterio de la Corte decir oye en el amparo de Juana Hilda se le liberó por esta causa quiero que se me que se me otorgue este beneficio y creo que eso es muy importante pero lleva varios meses detenido en la Corte desde que la ministra Ríos Farcad dijo que lo iba a traer se votó la sala estuvo de acuerdo luego hubo el cambio de presidencias de Saldívar a Norma Piña y el caso está ya digamos atorado pero no solo es un caso que le atañe a esa persona en lo particular sino que podría aplicar para esta falla al debido proceso para pues me atrevería a decir cientos de personas en nuestro país y ya perdón es lo último ahora sí que voy a decir sobre este tema ahora no digo nada ya sí me voy a quedar está bien Luisa está bien de dónde se trata adelante adelante déjame entonces ahora con Arnoldo Cuellar Arnoldo ¿qué opinas de todo el brincadero y todo lo que hay? chapulinismo clavadistas el caso de Rommel Pacheco que es muy ha sido muy sonado pero toda esta serie de incorporaciones de gente proveniente del panismo del priismo de diferentes instancias algunos críticos verdaderamente enconados de la 4T o del presidente López Obrador o apoyadores de Xochitl Galvez y que ahora se están integrando a este proyecto del plan C de Morena que busca incorporar a todo tipo de gente para tratar de conseguir la mayoría calificada en el próximo congreso de la Unión ¿qué opinas Arnoldo? pues bueno Julio que no tienen nada de extraño si estamos viviendo una crisis generalizada de los partidos políticos ya no me refiero a la crisis de las ideologías que esa creo que después de la caída de los muros quedó muy lejos ¿no? pero esto quisiera centrar un poco qué es lo que veo en esta cuestión ¿no? creo que hay más indignación cuando un futbolista de la América se va a las chivas como creo que le pasó al cepillo este que le decían así que cuando acá un político pasa del partido más extremo de lo que antes era un extremo a lo que pasa al otro extremo el pragmatismo que está reinando el pragmatismo que le vimos a los a los pristas tecnócratas que heredó el foxismo por supuesto que además no podía ser otra cosa que pragmático si carecía de cualquier ideología ¿no? que además venía de vender coca colas al por mayor Vicente Fox en desdoro de la salud de los mexicanos de los chapanecos etcétera o Calderón ¿no? que se puso la guerrera del ejército a los dos días de llegar para adquirir legitimidad y causar el desorden que causó entonces eso está totalmente desestructurado entonces vemos a políticos que simplemente tras de lo que andan es de pervivir en la nómina ¿no? y que nada más están viendo sus opciones que van y chantajean a sus pequeñas dirigencias políticas con que si no los respaldan enfrente los están buscando y los están esperando pero vamos pues el partido verde hizo escuela así y hoy todos se nos están enverdeciendo pero ¿por qué nos escandalizamos de algo que tiene ahí años que se permitió que 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 los los propios partidos yo recuerdo cuando inventaron esa cuestión de de castigar a los que llegaban por una por una digamos franquicia política por un partido político a una cámara y luego se volvían independientes y no querían que se unieran a otro partido y entonces tenían que quedarse como independientes y tener derecho a las prerrogativas que recibían los miembros de los grupos parlamentarios porque ya estaba normalizado pero además si tenemos dirigencias políticas como Marco Cortés o como Alito Moreno como Jesús Zambrano que no tienen ninguna legitimidad interna que simplemente están ahí aferrados de los estatutos que ellos mismos cambiaron para quedarse otra otra etapa para poder decidir candidaturas a su antojo sin ningún plan y ningún proyecto de ningún tipo ya no se diga de representación de la sociedad pues abajo que podemos esperar más que este mercadeo insulso de expectativas políticas y de fotos y de selfies para irte para allá o para acá o sea me parece terrible pero me parece que esa es más nuestra regla que nuestra excepción lo está haciendo Claudia lo está haciendo Xochitl porque simple y sencillamente están tratando de competir ahí por el tema de las impresiones o de las inferencias que se sacan este tipo de cosas de que ahora sí que yo yo traigo más que tú o etcétera las canicas pero eso nos habla de una política muy pedestre yo regreso un poco al tema que aquí hemos tocado otras veces de quién está volteando a ver algunos de los problemas graves y delicados del país más allá de para qué quieren ganar en el 2024 para qué quieren ser candidatos qué decir todo es sí bien Arnaldo gracias Temoris Greco déjame poner primero esta foto este tweet de Ignacio Mier dando la bienvenida hoy a Rommel Pacheco mira qué dijiste Ignacio Mier dando la bienvenida bueno fue una hilación de palabras Ignacio Mier dando la bienvenida no importa de dónde venimos sino el camino que podemos podamos construir juntos Morena es un movimiento abierto a las mujeres y hombres libres que buscan la transformación de México y el bienestar de su pueblo recibimos hoy en nuestro grupo parlamentario de diputados Morena a nuestro querido amigo Rommel Pacheco que de forma valiente se suma a la 4T y al proyecto de nuestra compañera coordinadora Claudia Shane ahí Arturo para ver el momento en el que entra Rommel Pacheco y atrás está el escudo del Partido Comunista de México que forma parte de la mira ahí se ve y hay un momento donde se ve la imagen de Rommel Pacheco con ahí atrás el Partido Comunista ¿Qué hace ahí el escudo? ¿Eh? Pues bueno entonces ¿qué opinas Temuris Greco de esta crisis de ideologías? y de estas transferencias partidistas tan activas en estas épocas ¿Qué raro lo del escudo del PCM ahí? Supongo que debe ser alguna algunas fotografías de los partidos históricos que ha habido en el en el en el país y bueno pues ahí estará el PCM y ahora que seas diputado Temuris vas y te asomas y nos reporteas desde ahí Llegaron los primeros diputados de la reforma política de Reyes Heroles que fueron la primera bancada donde participaron comunistas no llegaron como PCM porque formaron algún se fusionaron entre los Gascon Mercado y algunos otros te acordarás Sí Partido Socialista Mexicano Partido Fue antes Fue antes de ahí surgió el PSUM pero la primera No, en el 79 fue cuando entró el PCM como tal y en el 82 entró ya el PSUM con esta alianza que mencionas Temuris ¿Qué opinas de todas estas transferencias intrapartidistas? Pues ¿Qué se puede decir de esto? ¿No? O sea a ver no sé si ¿Será que el priismo no se crea ni se destruye sino que se transforme? ¿Qué pasa? O sea hemos estado viendo que Morena tuvo un periodo de construcción breve pero duro con muchísima gente que pues cuando no se sabía qué iba a pasar con el proyecto le dedicó su tiempo su esfuerzo y enfrentó a poderes importantes de distintos niveles los federales los nacionales los estatales y los locales para construir Morena y les costó muchísimo trabajo y lo apostaron todo a ello arriesgando ¿No? Y de pronto una y otra vez vemos que aquí y allá llegan recién llegados de otros partidos aquellos contra los que los constructores de Morena se habían enfrentado y los colocan y les dan las candidaturas y dejan ahí apachurados a los de Morena de acuerdo por ejemplo en entrevistas que en Chiapas donde la gente dice pues aquí los que construimos Morena somos su posición y los que llegaron de fuera son los que gobiernan y esto pues se va a acentuar así como me sorprendió ver esto de este emblema del PCM ahí me sorprendió esta declaración de Claudia Sheinbaum invitando a periodistas y japanistas a sumarse a Morena donde recurre a argumentos místicos dice hasta en la religión hay arrepentimiento hasta Dios permite el arrepentimiento ya fue Vicente Fox quien introdujo el lenguaje religioso en los candidatos presidenciales después lo vimos en Andrés Manuel pero sí me sorprende muchísimo que Claudia Sheinbaum lo retome pero bueno si vamos a hablar del arrepentimiento que permite la religión pues también habría que considerar que antes del arrepentimiento te piden la confesión y esos señores que están confesando o sea Romel Pacheco quien le dijo a ver ven y cuéntanos todas las trapacerías de las que tú has sido parte y que y que ahora pues ahora te quieres que te limpiemos y que olvidemos y que súbitamente eres eres químicamente puro y eso todos estos hombres y mujeres que a los que están invitando y que ya se están saltando a Morena es gente que cree en el proyecto de Morena que de pronto se hizo izquierdista o se hizo obradorista que de pronto le llegó la luz y comprendió que efectivamente es el camino es el de Andrés Manuel o son solamente personas que están buscando chambas y que que están buscando chambas en empleos públicos o en candidaturas o en posiciones diversas esas chambas pues a mí me parece que tendrían que haber sido al menos una buena parte de ellas para los que se fregaron construyendo ese partido para los los que tomaron los riesgos pero no se las se las van a dar a los que las tenían antes con el PRI y las tenían antes con con el PAN y ahora solamente van a cambiarse de color para retener esas chambas y excluir a los otros ¿dónde está la ideología? Claudia lo justifica en que hace falta tener la mayoría absoluta en el Congreso la mayoría calificada ¿esto lo justifica todo? porque además ¿qué es lo que vas a hacer cuando ya están ahí? esa gente no cree en el proyecto no es obradorista no es izquierdista no tiene una ideología tiene intereses responde a intereses y esos intereses no los sus conexiones sus conexiones con los poderes que 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 se supone que se están combatiendo esas no no van a desaparecer de pronto ¿qué es lo que pasa por ejemplo? o sea todo el tiempo nos preguntamos ¿qué hacer con Ricardo Monreal? porque porque Ricardo Monreal sin negar que le ha prestado algunos servicios importantes al proyecto del Opus Obrador finalmente es una fuerza que desde adentro golpea y golpea y erosiona y sabotea mejor ejemplo lo obtenemos aquí en Cuauhtémoc con Sandra Cuevas si no saben cómo resolver el problema Monreal porque de pronto se apacigua y después regresa y regresa y regresa y tal parece que mejor hubiera sido desde el principio no incorporarlo o dejarlo fuera bueno ¿qué es lo que pasa con tanto dicho tanta tepocata como diría Fox que están invitando a entrar? bien gracias Temoris nada más para ilustrar se llama Memoria México esta parte en la cual memórica en 1979 el Partido Comunista Mexicano participó por primera vez en elecciones legislativas obtuvieron 750 mil votos fue la primera ocasión desde que fue fundado en 1919 en la que participaron porque tenían prohibida la participación en el juego electoral y vienen aquí las fotografías de las credenciales emitidas algunos de ellos miren ahí está Valentín Campas Salazar Gilberto Rincón Gallardo luego tenemos ahí a Evaristo Pérez Arreola mira pues sí ahí está Evaristo Pérez Arreola de nuevo Fernando Peraza Medina Roberto Jaramillo Flores que luego fue dirigente del Partido Socialista Revolucionario Alejandro Gastón Mercado candidato al gobierno de Nayarit en un fraude que se le adjudicó a Pablo Gómez digo pues cómo no Pablo Gómez ahí quién más tenemos por acá Gerardo Unzueta Lorenzana luego tenemos acá Manuel Stephens García que era luego del Partido Popular Socialista Arnaldo Martínez Verdugo que fue el secretario general histórico del Partido Comunista y luego de los siguientes partidos Pesumpe Diputado Federal Santiago Fierro y bueno esos fueron los diputados que hubo ahí Manuel Arturo Salcido déjenme ver por acá Carlos Sánchez Cárdenas Juventino Sánchez Jiménez Jiménez y Otón Salazar Ramírez ni más ni menos que Otón Salazar Ramón Danzós Palomino pues era verdaderamente una bancada de luchadores sociales de luchadores sociales verdaderamente en toda la palabra bueno pues Luisa Cantú cómo vas viendo este esquema de del chapulín del chapulínismo de la salida de militantes de un partido para otro y lo mucho que se ha estado criticando desde algunos ámbitos esa integración a Morena Rommel Pacheco Chamir Fernández de Coahuila y otros por el estilo Luisa y si digamos que la primera el primer señalamiento a Claudia fue Gonzalo Espina ¿no? también aquí en la ola azul sí que primero yo pensé que era por el cártel inmobiliario para tener más información pero ahora creo que más bien tiene que ver con la ratificación de Ernestina Godoy ¿no? pues se ha dicho mucho y sobre todo alrededor del análisis Harfush el tema de ganar perdiendo ¿no? por acá te lo decía Taibo en una entrevista que nadie quiere ganar perdiendo por postular a esas figuras y creo que lo que Claudia Sheinbaum quizá no está viendo es que ella podría perder ganando por ahí digamos platicando y tratando de entender justo algunas de estas candidaturas o de estas bienvenidas me decían que Claudia tiene como este trauma todavía muy latente de haber perdido la ciudad y creo que eso pasa digamos por un análisis que no se ha hecho completo o al menos no sé si no no lo ha hecho ella completo la izquierda ya venía en un descenso si uno ve digamos el porcentaje con el que ganó Miguel Ángel Mancera digamos de colita de herencia de la popularidad de Brard era como más del 60% Claudia ya ganó con un 40% como con el digo que con lo que nos dejó Mancera pudo ser peor y obviamente ya era digamos una línea hacia abajo no es que ella la haya perdido es que había un desencanto con los partidos de izquierda si es que todavía podemos ir hacia el PRD del momento otra cosa es hay una regla digamos en elecciones que es que no debes sumar aritméticamente por mala suerte esta vez si sumó aritméticamente el PRI y esta también hizo diferencia en el análisis estrictamente numérico si hubiéramos puesto por ejemplo en alcaldías como Azcapotzalco desde el principio al PRI es decir desde 2018 que fueron PAN-PRD hubiera perdido también Morena si el PRI se hubiera sumado porque esos puntitos porcentuales que si se sumaron en el 21 fue lo que hizo que perdieran ciertas alcaldías es decir creo que fue una serie de factores que en la narrativa universal se volvió que Claudia Sheinbaum perdió la ciudad y entiendo por qué tendría ese trauma y también entiendo el trauma de venir después de López Obrador quien querría tener que llenar esos zapatos entiendo que debe estar en una posición muy complicada pero creo que lo que no ha visto es eso que incluso perder la ciudad como son algunos de los cálculos de los que se especula con Clara Brugada o perder una mayoría manteniéndose firme en no postular a este tipo de personas hubiera sido ganar en la narrativa que en estos tiempos es lo más importante o de lo más importante entonces creo que tiene que empezar a pensar que a lo mejor perder también es ganar y sobre todo porque ella no solo tiene digamos este bastón de mando en un momento de mantener el gobierno por primera vez de izquierda tiene la carga también histórica que insisto pues pobre pero para eso estás ahí de ser la primera mujer en que vaya a gobernar desde la presidencia de la república porque ya hay otros puestos estratégicos pero eso particularmente tendría que también tener una visión distinta y cuando hablamos de que no queremos más patriarcado perdón aquí los clichés pero es real gobernando referimos también a eso a no querer el poder por el poder esto que ahora decía Temoris como no aferrarse al poder porque para qué justo que las mujeres ocupen estos puestos tendría que quitar esta visión digamos que históricamente podemos calificar como patriarcal y empezar a pensar distinto y creo que esta pues nube que trae encima no se lo ha permitido y la verdad es que creo que justo en vez de más bien pensando en este plan C y en no perder a la ciudad está perdiendo a la gente que como decían ahora se arriesgó todo y que ha formado bases y redes distintas de organización y eso a mí me parece mucho más peligroso que perder puestos de función pública perder a tus bases y a la gente que te acompaña ideológicamente si la misa está de acuerdo a verte más es lengüita de radio no nada más recordar recordar lo que decía Felipe Calderón hace tantos años una advertencia con respecto al PAN sobre el riesgo de ganar el poder y perder el partido ganaron el poder perdieron el partido y luego perdieron el poder y aquí pues yo creo que también se aplica bien temorís Arnoldo Cuey sí Luisa no le decía temorís que bien que estrellita pero veo una diferencia entre el PAN que era un partido histórico con muchos años a cuestas y que había logrado sobrevivir como oposición con su coherencia ideológica a Morena que no deja de ser un movimiento en formación cuando hablamos de que estos candidatos no son parte de la 4T mi pregunta es ¿qué es la 4T? es que también los que están adentro de la 4T no saben bien qué es la 4T porque es una amalgama de cosas donde muchos entienden lo que quieren de muy diversa manera entonces por esa parte pues sigue con esa vocación de movimiento inclusivo amplio amorfo incluso y que lo vulnera mucho al momento de ser gobierno porque yo creo que López Obrador fue muy contradictorio en cuanto a su apertura como candidato y luego cómo apretó tuercas con respecto a sus obsesiones muy claras de gobierno para empezar a despachar gente sus secretarios de Hacienda por ejemplo que ni siquiera venían de otros partidos sino que venían de su propio movimiento ya no se diga Germán Martínez etcétera porque estableció objetivos muy fijos y ahí es donde perdió mucho de la voluntad de esas clases medias que le habían concedido el beneficio de la duda que habían votado por él en 2018 entonces habría que encontrar un equilibrio entre este amplio ánimo abarcador de la etapa electoral o preelectoral en este momento con luego el reduccionismo cuando eres gobierno y el no mantener el diálogo López Obrador rompió con los movimientos feministas rompió con genuinas organizaciones de la sociedad civil que si habían estado luchando por la democratización que está bien también llevaban diálogo con los pristas y con los panistas pero que tenían también objetivos que podían ser coincidentes con los suyos y los ninguno y los trató muy mal entonces en medio de esas contradicciones es lo que se va a debatir en el 24 y como dice Luisa pues si Claudia está metida en un verdadero lío porque recibir esa herencia y tan solo pensar en no desperdiciarla en no desperdicarla en el que alcance lo suficiente digo no parecía estar metida en problemas con los votos por lo menos según las encuestas conocidas hasta ahora salvo la de Ciro Gómez Leiva pero por lo demás la responsabilidad histórica si debe pesar muchísimo bien aunque Marcelo Ebrard estaría feliz de cargar esa carga si bueno pues imagínate Gerardo Ríos dice los periodistas de la pureza Carlos Antonio Reyes dice me hubiera gustado que así hubieran criticado a los otros gobiernos pues si crees que estábamos haciendo camarada o sea donde crees que estábamos aplaudiendo a Peña Nieto y a Calderón seguramente María Dolores Martínez jajaja Temuris niño bien portado Ladislao Canales dice a ver que pasa Julio porque no le enmiendas la página Temuris Greco ya está rayando en la omisógino con aquello de la Miss tú que eres tan purista hágale y alguien también por ahí dijo nada de Miss profesora en dado caso en fin bueno Temuris postrecito porque ya estamos en el final de este programa que se ha ido con toda rapidez pues en en cuanto un tema que ya que ya está planteado la postura no del gobierno mexicano porque la postura oficial del gobierno mexicano es la que estableció la cancillería sino más bien la de Andrés Manuel con respecto a lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza que Israel o sea lo que hizo jamás es terrible es terrible y eso es devastador y es dolorosísimo el problema es que lo que está haciendo el gobierno de Israel y lo que ha venido haciendo es igual o peor en ese momento dos millones y medio de personas están sometidas no solamente a bombardeos terribles bombardeos que son los peores que ha lanzado Israel en toda su historia sino que está sometido a un bloqueo para que no entre comida para que no tengan electricidad no tengan luz y no tengan combustible o sea está aplicándole un castigo colectivo a dos millones y medio de personas por lo que hizo una organización solamente una organización como comentamos ayer esta organización no representa la causa de la liberación de Palestina sino es una facción que intenta imponer un régimen religioso con la ley islámica con la Sharia en ese lugar los demás todos los demás partidos bueno todos los partidos que pertenecen a la organización para la liberación de Palestina no forman parte de esta guerra no están disparando no se están peleando no están están trabajando para evitar que la guerra se expanda a la otra parte de Palestina que es Ciscoordania si México en este momento se pone del lado del gobierno de Israel estaría asumiendo lo que está haciendo el gobierno de Israel para vengarse que es este castigo colectivo en donde familias complejas están siendo pulverizadas pulverizadas por cohetes que son capaces de destruir en un instante un edificio de 30 pisos entonces a mí me parece que la oposición de Andrés Manuel es correcta que es que hay que buscar soluciones urge buscar porque lo que está pasando a partir de esta ofensiva violenta brutal inaceptable condenable de jamás es lo que está también justificando una respuesta brutal e inaceptable por parte del gobierno y solamente es más odio más violencia y es el ciclo de nunca acabar gracias te moris Luisa Cantú por favor postrecito pues me sumo a lo que dice Temori sobre la postura del presidente hay nada más decir digo yo vi por lo menos tres condenas del embajador de Palestina Mohammed Saadat en los últimos meses a por ejemplo justo las irrupciones en la mezquita de Al-Aqsa y no vi que ningún medio de comunicación lo retomara entonces creo que inevitablemente pues parte de la discusión también tendría que atravesar por los medios de comunicación y cómo cubrimos y cuándo la violencia porque esta escalada pues ahora perjudicó mayoritariamente o al menos hasta ayer y el día que sucedió al lado israelí pero cuando hay escaladas que son en lo contrario no hay ni condenas ni le hablamos al embajador ni entonces en este intento de pues sí de ver la asimetría creo que sería importante no quitar la mira constantemente y no solo en momentos donde hay un grupo peormente perjudicado no quiero que esto suene a que esto no es horrible porque me sumo a lo que decía Temeris no es absolutamente horroroso pero ha sido horroroso muchas otras veces y no hemos puesto la mira como también urgía y pues ya solo para cerrar creo que la la postura de los dos estados la verdad es que ya no es vigente y Palestina ha dicho mil veces que no le conviene la ONU las veces que ha intervenido fue en detrimento de Palestina como justo la decisión histórica por segunda guerra mundial entonces como que decir sí que se organice la ONU y que haya dos estados creo que en realidad solo le gana tiempo a Israel para seguir conquistando territorio y pues desplazando familias palestinas entonces creo que hay que tomar en serio la discusión digamos con posibilidad con propuestas reales que verdaderamente sean las que está planteando la propia gente y no lo que es políticamente correcto decir como hay dos estados y todos en paz cuando sabemos que no es viable la diplomacia tendría que ser un poco más formal en cuanto a escuchar verdaderamente lo que nos están diciendo desde ahí incluso el propio embajador que aquí todo el tiempo está buscando espacios con puertas cerradas entonces pues nada más apuntaría eso bien Luisa gracias y Arnaldo Cuellar para cerrar postrecito sobre este tema que no sé si voy a decir una barbaridad pero este asedio a Gaza originado por una acción absolutamente condenable pareciera lo que ocurrió en el gueto de Varsovia donde están pagando inocentes por lo que hizo es un grupo militante y activo que actúa por razones políticas y que parece que en este caso benefició incluso visiones como las de Netanyahu para radicalizarse para obviar una fuerte crisis interna que tenía con el tema del poder judicial incluso ha recibido ya recomendaciones o recomendaciones de los Estados Unidos y para bajar el tono de la confrontación en base a esa negociación para la diplomática con Arabia Saudita parece demasiado o era un gigante con pies de barro el tema de la tecnología y la seguridad y los esquemas de inteligencia israelí o hubo una deliberada omisión y creo que la postura de México al final me pareció sumamente equilibrada más allá de entendible la postura de la embajadora israelí pero yo creo que en esta ocasión López Obrador se mantuvo en un punto bastante no neutro neutral mejor dicho neutral y creo que es lo mejor en este caso de un asunto donde por todos lados está el asunto hay pérdida de vidas humanas de ambas partes y son personas inocentes que nada tenían que ver que no son combatientes además no es una guerra de un estado contra otro estado es contra una población donde muy probablemente los responsables del ataque ya ni siquiera estén ahí o estén bastante bien protegidos bien pues Temoris Greco muchas gracias buenas tardes por este martes 10 de octubre gracias Temoris muchas muchas gracias y síganos en nuestras redes arroba Temoris en mi caso en Twitter y en Instagram y en Facebook muy bien Temoris Luisa Cantú muchas gracias gracias por invitarme es un honor escucharles y estar por acá muchísimas gracias número uno a las felicitaciones del chat a Luisa que bueno si muchas felicitaciones muchas todas Arnando Cuellar muchas gracias y buenas tardes hasta pronto hasta luego Julio gracias saludos a los compañeros hasta luego gracias hasta luego gracias